La causa está en pleno trámite, con medidas de prueba en el caso concreto testimoniales, ratificación de algunos testimonios, más la aparición de nuevos testimonios en relación a la ratificación de la denuncia de Cristina. Es decir, ratifican la denuncia, ¿hubo nuevos casos? Tenemos un caso que es efectivamente el de Paula Delgado, que está en trámite con un pedido de revisión nuestro respecto de unas medidas que se han solicitado, pero en buena hora creo que va a proseguir de la misma manera que en el caso de Cristina. Este caso que usted menciona, ¿es similar al de Cristina? Es exactamente similar, es casi un calco. ¿Con qué características? Las mismas y con el agravante, si se puede decir en sí, que hay un niño producto de esa relación forzada con Paula. ¿Qué nos puede decir de cómo se está instruyendo la causa aquí en la Fiscalía? Creo que excelente, de alguna manera todas las medidas de prueba y procuración de otras medidas dispuestas por la Fiscalía se han llevado a cabo, no tenemos absolutamente nada que decir. ¿Cuál es la figura legal por la cual Carlos López continúa detenido? Es abuso sexual agravado. ¿Está prendido o ya se tiene prisión preventiva? Está detenido, está detenido, se había librado la orden de detención, después tomó estado público la existencia de la causa, se presentó por parte de la defensa un pedido de eximisión de prisión al que el jugo de garantías no hizo lugar. Fue recurrido ante la Cámara de Mercedes, efectivamente fue rechazado y de alguna manera creo que se presentó en condiciones de detenido porque eran las dos alternativas que le quedaban, no se profugaba o se ponía en situación de detención. Fue indagado, tenemos entendido que se ha negado a declarar y desde el momento de la indagatoria la Fiscalía tiene 20 días para pedir de alguna manera el requerimiento de la prisión preventiva al jugo de garantías. ¿No parece indicar que se le debería otorgada la prisión preventiva? Extendemos que el curso de proceso así lo amerita. ¿Hay peligro de fuga, considera usted? No, en el momento está detenido. No, no, pero digo, en el caso de que se le niegue la prisión preventiva. Y es un delito que teniendo en cuenta el cuantum de la pena, en expectativa podría ser denegado cualquier tipo de pedido de alternativa de prisión preventiva. ¿Cómo sigue la causa ahora? Sigue con medidas probatorias y no descarto que existan otras víctimas que puedan llegar a declarar. Es decir, ¿el proceso va a ser largo, considera usted, en la instrucción de la causa para posteriormente ser elevada a juicio? Entendemos que no. Entendemos que cumplimentadas las medidas, efectuada el dictado de la prisión preventiva, seguramente o no, podrá ser recurrido por la defensa, pero no le queda mucho margen. Yo creo que en este año la causa tendría a estar elevada a juicio.